nada, cereales Lions, lo que sea, y que no te la paguen. Es que, a lo mejor te hace gracia, pero es que empezamos así, en plan, yo empecé y era como algo normal, rollo, yo tenía que, me decían, oye, tienes que subir esta historia diciendo esto para tal, para Lions, y yo, pues vale, porque era como, es que me están pagando la mansión, ¿sabes? Estoy viviendo con mis amigos, ¿sabes? Y yo, ¡ah, maravilla! Entonces, entendía que sí, que pasó, que, mira tú por dónde, llegó un día a la propia mansión una persona muy allegada a Grefg, mira tú por dónde, y llegó y nos contó que, ¿qué co*** estabais haciendo? Nos dice, pero ¿qué, esto es serio? ¿Qué co*** estáis haciendo? Plan, me estáis diciendo que todo lo que estáis subiendo y promocionáis, no ganáis un co*** duro. No, ¿sabes? No, pues al momento fue, cambiadlo ya, plan, todas las activaciones con marcas, en vuestras redes, tenéis una repercusión que hay que pagarse. Entonces ahí empezamos a tener reuniones con el club y empezaron a pagarnos por todas las activaciones, pero a raíz de que tuviésemos la reunión con ellos y haberlo hablado, que si no, no hay, y yo, ni idea.